Antes que nada, Lorena Baeza, los síntomas, los síntomas del ébola, es decir, la fiebre, los dolores musculares, la primera fase, digamos, es más leve, ¿qué datos son? Hay varias etapas y numerosos efectos, vemos cómo actúa el ébola en el cuerpo humano, estos son los síntomas que tiene una persona que ha sido infectada por el virus, bueno, pues debilidad, fiebre, dolor de cabeza, ojos enrojecidos, dolor de garganta, vómitos, erupción cutánea, diarreas, dolor muscular y también dolor en las articulaciones. La evolución de la enfermedad tiene varios pasos, varias fases en la parte inicial, es decir, esto sería entre los días 7 y 9, los síntomas son dolor de cabeza, fiebre y dolor muscular. Posteriormente, a partir del día 10, ya empieza la fiebre alta, vómitos de sangre y el cansancio. En la siguiente fase pueden aparecer ya los hematomas, el daño cerebral y los sangrados. Y en la fase final ya nos encontramos con la pérdida de conciencia, las convulsiones y masivo desangramiento. Estos son los síntomas y atención porque la prevención es fundamental, el periodo de incubación del virus es entre los dos días y las tres semanas y Sanidad ya avisa de una distancia prudencial de un metro. Esta es la medida de precaución que habría que tomar sin el equipo adecuado de prevención si no llevamos ese traje especial ante enfermos que estuvieran tosiendo, vomitando, sangrando o con diarrea. Antonio.